¿Qué es el cover? Literalmente, la palabra inglesa cover significa cubierta, portada o tapa, cubrir o tapar. En el siglo XX se ha utilizado el término cover version para denominar una versión de una canción grabada anteriormente por otro músico. Cuando una compañía discográfica publicaba una canción que se volvía muy exitosa, la discográfica competidora publicaba la misma canción grabada por otro músico para tapar el hit anterior. Bienvenidos a una nueva edición de cover. En el programa de hoy vamos a poder disfrutar de canciones de Manuel Wirtz en versiones de músicos locales. El Vagón Expresso es una banda de música instrumental y ahora vamos a escuchar una versión de dondequiera que estés. Hoy por hoy la banda como que tiene el estilo más afianzado en el puro funk, digamos. Si bien hay un poquito de fusión con percusión y demás, pero es funk y se nota el estilo ya, marcado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vos con él! ¡Vos con él! ¡Vos con pases de baja! ¡Vamos a vuelta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Desde que ingresé al grupo agarramos una... una linda conexión con el bajista, digamos, que es con el que me tengo que complementar para... para... para concretar el tema de la base y bueno, con los arreglos y con los demás cortes, los chicos de los vientos y con las guitarras y teclas son más o menos los que van llevando la melodía y la estructura de lo que hablábamos, de los arreglos pero la verdad es que se dio algo que generalmente cuesta bastante que es que fluye el tema de las composiciones, no solo con el caso de esta reversión sino también cuando a la hora de llevar a la sala un tema propio o algo nuevo es algo que se va dando en el mismo ensayo, en la misma sala, es algo que fluye entre los músicos La propuesta de filmar en vivo este tema estuvo genial nos pareció interesante y también todo un reto porque el tema si bien es bastante conocido para nosotros de esta edad digamos ese tema, pero reversionarlo al estilo nuestro también es un desafío igual a ver cómo lo encajamos o cómo hacer, las primeras charlas me acuerdo que fueron bastantes ahí reñidas, no, y acá no, pero este tema, uh, algunos mucho le chocaba un poco, pero cómo lo vamos a hacer y cuando recién escucharon cómo quedaba, recién, ah, queda bueno entonces ahí sí lo encaramos desde otro punto de vista y ya pudimos hacer algunos arreglitos tampoco se alejó demasiado del estilo, porque ya el estilo del tema que vamos a hacer el original es bastante rock and roll, medio fusionado con el jazz pero, pero sí, nos gustó bastante ¿Qué, qué, qué? Eso quedó bueno ¿Ahí en el corte igual? Pará, eso quedó bueno, el corte de ahí que empiece y enganchan de vuelta ¿Qué, qué, 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 eso quedó bueno? Igual le veo mucho a algo Claro, claro, sí, parece Bueno, que antes el estribillo no quise tan no quise tan derecho, digamos Pero para eso, por eso va el corte ese No, 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 pero yo digo que haya un espacio entre el enganche y el estribillo No, 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 pero yo digo que haya un espacio entre el enganche y el estribillo En la primera parte Eeeh... Este que le gusta Bueno, en el otro, en el otro, porque viste que son dos veces que va a entrar a ese estribillo En el otro se puede hacer más largo Estoy contento, o sea, me gusta, me gusta que se haga esto Eeeh... 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 Tengo esta canción que te parece y yo... Yo estaba con esta idea de... No, 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 no me gusta No, 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 esta canción no, no, esto es muy blando No, 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 no Yo... Y me convenció Me convenció Es más, es una canción que grabamos así muy rápidamente Yo no presté tanta atención Ahí fue cuando aprendí algo que, si sirve de consejo O observación Es que no siempre lo que uno siente es la verdad Yo no sentía que tenía que cantarla Y me equivoqué Porque fue la canción Que me abrió las puertas de los hogares Me abrió la puerta de muchos corazones Y me hizo popular Encima es una canción que yo empecé a cantar En un programa de televisión llamado No te quedes afuera Por un canal Canal 7 En aquel entonces ATC Entonces Es una canción que me trajo La popularidad El hecho de que salga a la calle Y todos canten Amor donde quiera que estés Y que firme autógrafos En aquella época se usaban los autógrafos Y la otra arista que tiene esta canción Es que yo estaba muy enamorado de alguien Más concretamente de una chica de Córdoba Yo viajaba todos los fines de semana desde Buenos Aires a Córdoba Y fue una especie de amor muy fuerte Y se rompió Y estaba muy muy mal Muy mal 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 Bajón 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 Y justo mi amigo viene con esta canción Y me dice Flaco Tomá Canta este tema Canta este tema Esto es lo que te está pasando Amor Donde quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote La esperé un tiempo Ya después me cansé Pero Esa es un poco La situación O las diferentes aristas De diferentes momentos Que rodearon ese acontecimiento maravilloso Que fue Haber encontrado Esa buena historia para contar La esperé un tiempo Que fue ¡Gracias! 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 Vagón expreso Bueno, me sorprendieron muchachos Realmente me sorprendieron Arrancaron así, dije, bueno Se viene la balada Y le metieron una intro bien Bien funky, bien En un momento pensé Que estaba viendo la película de Tutsi La Quinta Avenida, viste, una cosa así Bárbara ¿Qué puedo decir? Está tocada De primera Muy buenos músicos El bater, un swing tremendo Los vientos Geniales, bajista, bien Todo, teclado Todo Una sorpresa para mí Una gran alegría Eso está bueno Eso está bueno Es un buen ejercicio Es un buen ejercicio agarrar canciones Que quizás por ahí no son del agrado de uno Y decir, a ver ¿Cómo haría de esta canción un tema que me guste más De lo que me gusta? O por ahí que no te gusta Pero decir, quiero que esta canción me guste Es un buen ejercicio Es como cuando un amigo mío me contaba que en arquitectura le daban una hoja en blanco Y le decían, bueno, empezá a hacer y desarrollá un trabajo Y venía el profesor de golpe y te lo sacaba y decían, no, empezá otro Es como ese ejercicio de estar buscando, chicos Me encantó Sigan buscando Que está bueno Se ve que hay que ir a pegarse una vuelta por Caleta Libia Y a aprender Uno aprende Y yo me considero un alumno de la vida Así que muchísimas gracias, chicos Porque me han enseñado Que donde quiera que estés Puede sonar Como ustedes la han hecho Ahora vamos a disfrutar a la banda Rumbos Costeros Una banda de folclore de más de 10 años de trayectoria Y haciendo su versión de Hoy te Necesito ¿Cómo es el corte que vas a ir? ¿En el medio nos podemos hacer un silencio? Bueno, en el de la rienda Sí, tuve que hacer un silencio Pero en el medio nos tiene un corte Que se estumpa en el estribillo, me parece Claro, por eso, pero lo hagamos cuando lo repiten de vuelta Nosotros lo que hacemos es folclore Folclore en sus distintas variantes Un folclore melódico Y tratamos de funcionar con distintos géneros musicales Lo que es el rock Según los integrantes que fueron pasando Vinieron aportando su granito de arena Entonces fuimos buscando distintas variantes Y distintas versiones Así que llegamos a hacer temas de León Gieco Narvajo, también un montón de temas Que vamos buscando variantes Que eso es lo que le va dando la identidad al grupo Tratamos de buscar temas de distintos géneros Y hacerlos al estilo nuestro Siempre poniéndole esa pizquita de folclore Vamos al estribillo del final ¿Para tu silencio? No, que hagamos mucho silencio Vamos a ver A ver, probalo, eh Tirar dos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Voy a dar un poquito más falta de lo que vamos a ver ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón? La armonía para hacer... ¿Eh? ¿Una segunda? La segunda es el último Güey, te lo encontré Hoy te necesito 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 mi amor Escuché algunos temas de él Quizás no siguiendo la carrera tan a full Pero sí, este tema Bueno, y hay otros varios más Que seguramente son de los que han seleccionado Que conocía Pero cuando lo presentaron Nos dieron la canción Dijimos Bueno, a ver cómo Cómo la hacemos Cómo la encontramos Cómo le damos vuelta Eh... Buscar el... Que no sé Que se destaquen las dos voces A la hora de trabajar Pero sí, el tema lo conocía Por suerte ¿Quién es la parte? No puedo hacer ¿Quién es la parte? Al... 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 por Whatsapp, lo abrimos e investigamos de qué se trataba más o menos el tema. Y algo lindo sentirse quizás elegido en algún punto convocado, tener esa posibilidad es algo que está muy bueno para nosotros. Hablábamos de que no pase más allá de hacer la versión. Y decimos, bueno, hay que hacer algo que nos guste, cosa que después podamos incorporarlo al repertorio. Que la versión no sea solamente para preparar el proyecto, sino que la adoptemos también, decimos a ver qué vuelta le podemos dar y que quede sumada al repertorio. Como decía Maxi, usamos no solamente de folclore tradicional, sino tratamos de buscar quizás canciones para adaptarlas al estilo nuestro y ponerle nuestra impronta. Esta quizás sea una de las próximas que estemos sumando, afilándola bien. Ya la podamos sacar en una peña o en algún evento poder ya meterla. Hoy te necesito es una canción que le compuse a la que hoy es mi esposa, por ejemplo, mi compañera de tantos años. Me porté mal, me porté mal, me porté mal y me retaron. Y entonces yo deprimido y también triste agarré la guitarra una noche de tormenta, no me olvido jamás porque llovía, había truenos. Era una escena fantástica, bien de Hollywood. Y yo con la guitarra ahí en un segundo piso, mirando la lluvia caer desde la ventana y apareció esa cosa de golpe. Y creo que fue una de las canciones que más rápido salió, porque yo soy de rumiar mucho las canciones. Las voy masticando mucho tiempo y voy buscando frases y a veces tardo hasta inclusive años en que la canción la termine. Pero esta apareció así de golpe, se ve que mi corazón necesitaba rápidamente largar lo que le pasaba y ahí surgió Hoy te necesito. Una noche tremendamente espantosa, no solo llovía afuera sino que también en mi alma. No solo llovía afuera sino que también en mi alma. Tratando de escribir, algo que pueda acercarme hacia ti. Una declaración, tal vez una canción, una plegaria de este torpe corazón. Una terrible sensación, cuando no se te ocurre nada. Una maldita inspiración, al menos dame una palabra. Ya son más de las tres, no me puedo dormir, encima afuera un tipo se ha echado a reír. No puedo comprender tanta desolación, tantos fantasmas distrayendo mi atención. Y el miedo a veces ir, me hace dar vueltas en mi cama. Y sigo estando aquí, sin que se me ocurra nada. Hoy te necesito, yo te necesito. Más que nunca entre mis brazos, empaparme de tus labios. Porque hoy te necesito, yo te necesito. Más que nunca para darte las mañanas y las tardes. Y en las noches cuando duermas, regalarte las estrellas. Y saber de tu vida el amor. Porque hoy te necesito, yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Estoy sentado aquí, tratando de escribir. Algo que pueda acercarme hacia ti. Una declaración, tal vez una canción. Una plegaria de este torpe corazón. Terrible sensación, cuando no se te ocurre nada. Maldita inspiración, al menos dame una palabra. Sube. Hoy te necesito, yo te necesito. Más que nunca entre mis brazos, empaparme de tus labios. Porque hoy te necesito. Hoy te necesito, yo te necesito. Más que nunca para darte las mañanas y las tardes. Y en las noches cuando duermas, regalarte las estrellas. Y saber de tu vida el amor. Porque hoy te necesito. Porque hoy te necesito, yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Porque hoy te necesito, mi amor. Hoy te necesito, mi amor. no me la imaginé, es más, me acaban de dar una idea para hacerlo tipo bien, bien las voces, bien los arreglos, hay un par de cortes que yo no los tengo en el disco o en la canción. Está bueno, lo felicito, me parece bárbaro loco y les agradezco que hayan hecho esta canción en forma tan bonita, tan agradable, distinta con otros timbres, la quena, la percusión, la batería, el baterista le da diferentes climas, está bueno, trabaja con los tones y me gusta mucho cuando empieza a darle con el redoblante, el flaco que canta, el hoy tenés esto arriba, bien, bien, porque hay que tener ese registro, hay que llegar, muy bien, me encantó, les deseo de corazón lo mejor, sigan buscando y ojalá puedan encontrar esa cosa que es su historia, armar su historia con sus historias. Bueno, ahora vamos a escuchar en la versión de una nueva banda de la localidad que se llama Acrónimo, la canción Loco por Ti. ¿Con qué es la carrera de él? El solo completo. ¿Pero cómo hacemos? ¿Uno a él y una aca? No, no, yo te complemento. Bueno. No, 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 no sabes qué sale entonces. Acrónimo, estamos buscando un par de nombres, por teléfono, por el grupo de WhatsApp y qué sé yo, pero bueno, dijimos, está bueno el acrónimo en sí, o sea, el significado de lo que es acrónimo, de un conjunto de palabras que forman una palabra en sí y tiene su propio significado. Dijimos, bueno, si nosotros somos un conjunto de instrumentos, nos conocimos por ahí en la escuelita de buena música y empezamos a tocar y decir, bueno, hagamos un acrónimo, seamos una banda, los instrumentos todos sumados, que signifiquemos algo y ya por nosotros mismos. ¿Vamos a la segunda parte? La experiencia es hermosa, es una experiencia muy linda. Son desafíos, son todas etapas de aprendizaje que las tomo yo. Todo lo que sea algo nuevo es como para aprender, al menos es lo que yo siento, ¿no? Y cuando aparecen nuevos desafíos es como que uno se motiva, se entusiasma y toma las cosas con más seriedad. Y eso está bueno. Las expectativas son un montón. Nosotros veníamos ensayando, veníamos haciendo covers de distintas bandas nacionales e internacionales y decir, bueno, llegan estas cuestiones así y como que nos encontraron preparados. Yo cuando termino el solo, me empieza a hacer un estribillo. Yo no lo toco porque no me da parar. ¿La menor? La cosa. ¿Por qué es to? La sangre de sol. No, cambia la sol. Es por ti que la sangre de... Ah, que tuve eso me explota. Y que la razón no importa. La razón no importa el sol menor. ¿Importa el sol menor? Claro. Así, ahí te lo creo. Es una forma de expresión y de transmitir sentimientos a la gente. Mediante acordes, notas y todo lo que sea juntarnos con los chicos y tocar. Después cuando uno lo vuelca hacia otras personas es como demostrarle lo que uno siente. Loco por ti es una canción que surge como... Como una canción... Generalmente cuando yo compongo, yo comienzo siempre con la melodía. Yo agarro la guitarra y empiezo... Sucede que a veces la melodía te trae la canción, la melodía te trae la letra. Porque con la melodía te pasa algo en la piel o te pasa en alguna parte del cuerpo. Y a veces la melodía, o a veces alguna frase que escuchás. Muchas veces me ha sucedido de ver hasta inclusive títulos de películas que me han disparado otra cosa. Con Loco por ti fue que surgió la melodía y el estribillo. El estribillo... Es por ti que el aire huele a rosas, que se hace agua a mi boca y se quema la piel. Surgió esa idea, pero fue en un momento en donde estábamos presentando material a un productor muy conocido, muy famoso, con muchos Grammys encima. Y le presentamos todas las canciones que habíamos boceteado. Y le dije, mirá, ahí tengo esta canción que no la terminé. Y agarré la guitarra y le canté y me dijo, ¡esa canción! Digo, no, pero no tiene letra. Bueno, nos pusimos a trabajar en la letra con Lucas y le dije, Lucas, no sé cómo arrancar el tema, no sé cómo comenzar. Me cuesta, porque el estribillo ya estaba. Sabes, en las noches no duermo. Y ahí está. Ahí comenzó a desarrollarse la historia. Pero emocionalmente estaba bien. Yo creo que Loco por ti es más una ficción. Generalmente las canciones son ficciones. Y esta es totalmente una ficción. Apareció la idea de la locura del amor y todo eso. Y después terminamos de darle forma. Pero las otras dos tienen mucho de mí, muchísimo. Y en cambio esta no. Esta es literalmente una ficción. Sabes, en las noches no duermo porque en todo lo que sueño así estás. Tu cabello enredándose al viento y tus vasos que me envuelven y llevan al mar. Pues no sé cuál es la realidad. Y no sé cuánto más tendré que soportar si no vienes aquí, si no estás junto a mí. Es por ti. Es por ti que el aire huele a rosas y se hace agua en mi boca y se quema la piel. Es por ti que la sangre desborda, el corazón me explota y que la razón no importa. Es por ti que la sangre desborda, el corazón me explota y que la sangre desborda. Es por ti que la sangre desborda, el corazón me explota y que la sangre desborda. Es por ti que la sangre desborda, el corazón me explota y que la razón no importa. Es por ti que la sangre desborda, el corazón me explota y que la sangre desborda. Es por ti que la sangre desborda, el corazón me explota y que la sangre desborda. Es por ti que el aire huele a rosas, el corazón me explota y que la sangre desborda. Es por ti que la sangre desborda, el corazón me explota y que la sangre desborda, el corazón me explota y que la sangre desborda. Es por ti que la sangre desborda, el corazón me explota y que la sangre desborda. Es por ti que la sangre desborda, el corazón me explota y que la sangre desborda. Es por ti, pero está bárbaro, el tema bien. Está bueno, pueden apretar más, no le tengan miedo, ni respeto el autor. Sean más irrespetuosos, más si son rockeros. El rock es no. entonces no a la vieja versión si a esta es la mía entonces apreten apreten con la distorsión el power sí a ver como decía el negro almedo si la vamos a hacer vamos a hacerla bien entonces si van a poner distorsión ponele distorsión en el estribillo viene el batero justo bien bien chicos y más que me entero que hace poco que están tocando loco yo cuando arranqué no sonaba así ni loco así que celebren y bienvenida esa versión felicitaciones les agradezco mucho de corazón esperamos que hayan disfrutado esta nueva emisión de cover nos vemos en el próximo programa cada vez que te veo partir algo se queda en mí y preciso cicatrizar noches de soledad tomo un taxi hasta algún café tomo algo antes de volver y después trato de dormir y no puedo dejar de pensar amor donde quiera que estés deja la duda y vuelve a mí que yo estoy esperándote que yo sigo esperándote que yo sigo esperándote que yo sigo esperándote esperándote que yo sigo esperándote que yo sigo esperándote como un tonto en la الخ столько en mi casa en el barrio y en el bar esperándote y esperándote que yo sigo esperándote que yo sigo esperándote como un toto en la esquina de mi casa en el barrio en el bar esperándote que yo sigo esperando el té mira Que no se detiene jamás, jamás porque no vienes hasta aquí Estoy loco por ti, estoy loco por ti Estoy loco por ti, estoy loco por ti Porque hoy te necesito, porque hoy te necesito Porque hoy te necesito, te necesito mi amor Porque hoy te necesito, porque hoy te necesito Porque hoy te necesito mi amor Muchas gracias por el aguante Gracias por ver el video Gracias por ver el video